Bueno, la verdad de la leyenda negra es que el señor Obrador tendría que dar las gracias a España por haber llegado a esa región que en su momento no era México, se llamaba Nueva España, en la cual estaba dominada por tribus salvajes, por los aztecas, los cuales cometían aberraciones como eran los sacrificios humanos y el canibalismo. Reivindicar esa cultura es como reivindicar el tercer Reich, porque es que España cuando llega allí acaba con el canibalismo, acaba con los sacrificios humanos y acaba con una cultura de horror que tenía avasallada a la mayoría de los indígenas, porque eso hay que decirlo. Hernán Cortés, cuando conquista lo que es actualmente México, que en su momento se llamó la Nueva España, pues no lo hace solo. Hernán Cortés cuando llega allí, gracias a sus habilidades diplomáticas, se da cuenta de que los aztecas continuamente están en guerra para dar placer a sus reyes de sangre y de horror y esas guerras que utilizaban los aztecas eran contra el resto de tribus vecinas, porque hacía principalmente esas guerras, primero para dar placer a sus dioses de sangre y luego principalmente porque los aztecas utilizaban al ser humano como proteína. Hay que recordar que cuando se hacían esos grandes sacrificios humanos, luego los grandes sacerdotes eran los grandes empresarios de la carne, comercializaban esas carnes. De hecho, la mayoría de los restos que se han descubierto, se ve cómo los aztecas se comían a los seres humanos y hay restos de cuchillos, de dentaduras en los huesos. Entonces, todo eso, cuando llegan los conquistadores, que son tan malos, se quedan horrorizados. Y los conquistadores acaban con todo eso porque las tribus vecinas estaban hartos del canibalismo y de los sacrificios humanos. Y Hernán Cortés es el primer líder, el primer líder que lidera, es español lógicamente, pero lidera una rebelión en la actual México para acabar con esa cultura de odio y de terror. No es que les haga la guerra a esos pueblos, él llega con apenas 400 hombres y busca alianzas justamente entre otros nativos, otros indígenas, que están hartos de este tipo de esclavización y ese tipo de sacrificios. Busca acuerdos, alianzas y es lo que provoca esa rebelión de la que usted habla. Exactamente, o sea, por ejemplo, los Zacatecas, los Totonecas, etcétera, se unen a Hernán Cortés para acabar con el imperio azteca. Que es que reivindicar, hay que recordarlo, reivindicar esto es reivindicar lo peor que ha vivido el ser humano. O sea, lo vimos, por ejemplo, en la película de Apocalipsis de Mergison, que no eran los aztecas, que eran los mayas, y vemos que era un horror tremendo cómo actuaba este tipo de gente. O sea, España lleva la civilización a esas regiones, España lleva las universidades, lleva los libros, lleva la música, lleva los hospitales, crea multitud de ciudades, crea el mestizaje, y además España es el único país en el mundo que crea leyes para proteger a los indígenas. Ya lo hizo el Testamento de Isabel Católica, considerando los súditos de la corona, luego las leyes de Burgos de 1512 y luego las leyes nuevas de 1542. Entonces, el señor López Obrador, que es el nuevo maduro, el maduro mexicano, lo que pretende es tomar el relevo del señor Chávez. Todos sabemos quién es el señor López Obrador, es un señor que está muy cercano a la ultraizquierda y a los populismos, y lo que pretende es crear un enemigo externo, ya que no tiene lo que hay que tener para enfrentarse a los Estados Unidos, porque si esto lo dice los Estados Unidos, el señor López Obrador, vamos, mañana no está de presidente del gobierno, pues lo hace con España, que parece que es el puchimbol de todos estos países tercer mundista que necesitan buscar un enemigo externo para ocultar su realidad, y su realidad es que sus políticos son los más corruptos del mundo, que México es un Estado sin acabar, que México es un Estado donde muchas regiones están dominados por el narcotráfico, y todo eso, cuando México, la Nueva España pertenecía al Imperio Español, no sucedía, porque hay que recordar, por ejemplo, que la región de México, la ciudad de México era la más rica del mundo, con más de 15.000 carros de caballo, con palacios, pues era mucho más rica que Londres, que Roma, que París, y por ejemplo Washington era una aldea al lado de México, y cuando se produce la emancipación de los pueblos hermanos, es cuando se produce una involución económica de más de 100 años, no solo en México, sino en el conjunto de las regiones americanas, que desde entonces no se recuperan, y no es que sean pobres o que vivan como viven por culpa de España, sino precisamente viven como viven por haber destruido la Unión Hispánica, que les hacía grandes, y ahora se ven que son países, pues eso, países balcanizados, pues a expensas de personajes tan siniestros como el señor Obrador. El señor Obrador, que aquí en España los únicos que la han aplaudido han sido los de Podemos.